En cuanto a esto, volvemos a lo que planteaba antes. Es necesario estar convencido de las políticas que quieres emprender. Y desde luego, nosotros creemos que ha habido una falta de voluntad política de iniciar procesos de remunicipalización de servicios estratégicos, como la limpieza o el cuidado de zonas verdes, que están hoy por hoy en manos de las grandes constructoras de este país, de Valoriza, de OHL, de SACIR, etc., de FCC, que son los que a día de hoy gestionan la limpieza de la ciudad de Madrid. Y claro, enfrentarse a los grandes poderes económicos de esta ciudad no es fácil. Hay que tener la voluntad política de hacerlo y de revertir esos contratos que son lesivos para la ciudad de Madrid y para los ciudadanos de Madrid. En su momento, ¿qué fue lo que se hizo? Y yo tengo que decir que no estaba en absoluto de acuerdo. En la mesa de limpieza que se constituyó en el Ayuntamiento de Madrid, se optó por un reequilibrio económico. ¿Qué quiere decir un reequilibrio económico? Eso quiere decir darle más dinero a las grandes empresas que gestionan la limpieza y la recogida de residuos en la ciudad de Madrid. Pues yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que haya que inyectar más dinero a las constructoras para que limpien la ciudad. Ya tenían unos contratos lo bastante cuantiosos como para inyectarles más dinero. Entonces, bueno, nosotras entendemos, y lo hemos dicho siempre, que los contratos integrales eran y son lesivos para la ciudad de Madrid y por tanto hay que hacer todo lo posible por revertir esos contratos.